El pacto secreto que la infanta Sofía tiene que cumplir con la princesa Leonor. Cuando la princesa Leonor partió hacia el internado de Reino Unido, muchos pensaron que sería una buena oportunidad para que la infanta Sofía tomara el lugar de sus tareas en la agenda real, pero no sucedió y, de hecho, se la ha visto mucho menos que cuando estaba en la compañía de su hermana. Alguna vez las infantas Cristina y Elena fueron una sustituta de la otra, aunque parece que los planes de la reina Leticia no se mueven más allá de preservar lo más posible la intimidad de sus hijas, con la princesa Leonor a veces no tiene alternativa, pero con la infanta Sofía parece tener un poco más de poder, la joven cumple 15 años hoy mismo. Pero, lejos de sentir que la infanta Sofía vive a la sombra de la princesa Leonor o se encuentra en la obligación de sustituirla siempre, parece que la más joven de las hijas del rey Felipe goza de la libertad que, por motivos claros, la otra no podrá tener. El medio mujer hoy, analiza que lejos de parecer como la princesa Margarita de Inglaterra, que siempre anheló el poder y prestigio de su hermana, la infanta española solo quiere una vida normal y con mucho cariño. La única vez que se vio a la infanta Sofía ocupando alguna notoriedad en actos fue el pasado 12 de octubre, cuando se situó a la derecha de su padre, el rey Felipe VI, para contemplar el desfile militar del Día de la Hispanidad. Por el momento, descubrimos que ella es quien debe cuidar más su privacidad, puesto que está más expuesta, a la princesa Leonor la protegerá siempre el cargo institucional. De hecho, más adelante, si sigue los pasos del padre, estará fuera de la familia real cuando la princesa Leonor forme su propia familia. De todas formas, en este momento, al parecer, lo único que le importa a la infanta Sofía es vivir su juventud, y mantener una buena relación con su hermana, ambas se notan muy cercanas, tal como pasó con la reina Sofía e Irene de Grecia, esta última se parece bastante a la menor de las hijas del rey Felipe. En el caso de Irene de Grecia, siempre fue la consejera inseparable de la reina Sofía y su mejor amiga en muchos sentidos, por lo visto, la relación de la infanta Sofía, y la princesa Leonor va por el mismo camino, es por eso que la más joven se limita a acompañar en los actos sólo cuando va su hermana y no se separa de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!